Ya hay un solo ahorita que me explote Lossi, Lossi Bueno, bueno, bueno Llegamos donde teniamos que llegar Finish Va Don Johnny, llegamos a su destino Ya andan frio Abajo Tenga Don Johnny Ya Y aquí si se agarra, papá Dame cajilla ¿Crees que hay más chuca viejo? Si, porque es el agua que está bajando desde el Edén Y todo eso Hola Aquí nací y aquí crecí yo En esta poza Si Don Johnny Porque a mi me hicieron aquí Si, mi familia No, mi familia Mi familia me hizo aquí en este lugar Conociéndola a Jenny Ah, conociéndola a Jenny ¿Dónde quieres ver a ella? Dime las horribles Y así como guapa Gracias diablo Gracias diablo Mango, gracias Ah, vamos a traer mango diablo ¿A dónde? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no ¿Quién va conmigo? Yo no A Henry Eh, mira, hay una garretita ¿Qué? 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 ¿Qué emocionante? Vamos, Henry Ahí viene, 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 viene Ya estoy viendo Espérame, espérame Yo veo marido allá arriba Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene No, y se ve fuerte Mírenme Yo veo una fuente allá Que está cayendo de agua más sucia No, pero es como... Como una cascadita Sí, es una cascadita Esa Mírenme, será que la perra sabrá necesitar Una retención de piedra Una retención de piedra ¿Dónde el pollo? Es un pollo El pollo ya no lo impide ni el pollo Nada No, porque aquí es normal Aquí es una cosa El pollo El pollo No, ya no tiene miedo Ya no Ya se curó Ya Vamos a ver ¿Por aquí vas a traer los magos? Sí, andá Andá No, 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 no Pero con la condición que tengas en la creciente Para acá Sí, puede flotar para arriba No, cuando venga Vamos, vamos No, para que vaya ahorita Es que Henry no va, no conoce Y se maritonea ¿Qué? 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 Sí ¿Qué? Hay chucho No, no, no No, no El pollo que nos dieron paja Bien dijo el diablo A ustedes paja Les dieron Yo también Ya el tiempo ya se cumplió Ya casi una hora prácticamente Más allá de los oscuros Sí Allá donde éramos saltando En los charcos Nosotros En las motos Vamos, vamos En los carritos En los carritos En las motos Yo creo que paja le dio a la mona Yo creo que paja le dio a la mona Sí, tal vez ya va a bajar Miren, ¿sabes dónde estuviéramos? En la piscinota Ah Oiga Acabas escuchó Le dije yo que paja le dio la suegra del diablo a él Sí Ahí dijo Ex, dijo Pues claro, es que es ex Ahora Ahora el viejito va a ir El viejito, el viejito Ah Ah Un chuga Un chuga Fíjense que ahora lo malo es de que ahora ya el río está sucio, ¿verdad? Entonces hoy ya no se va a ver el corte que les decía yo a la Jocelyn que sí va a ver Es para todo Es que vino Franklin Es que el problema es que llovió aquí abajo antes y allá arriba no alcanzó a bajar la creciente Yo creo que la creciente venía pero como Franklin anda allá arriba Ajá, salió corriendo A lo mejor No, tiene que ser creciente porque la mona tenía la misión de que la mamá le informara y la mamá no le iba a decir no bajó o bajó pequeña Pero lo mejor si bajó otra no fue tan grande No, es que falta todavía ¿Y a dónde vive la mamá de la mona? A la orilla del río de allá de Naranjo ¿Y no tiene miedo que se la baje? No, es que está en bordo Está en bordo, está ahí, si hasta la mona sube por el mar Garampón ¿Y ahí ustedes ya la están subiendo? No, nunca hemos ido, nunca nos ha invitado la mamá Bueno, es que no ¿Cómo vamos a ver ni cómo vamos a ver? A nosotros nunca nos ha invitado, a otra gente se ha ido, pero a nosotros nunca nos ha invitado Miren El diablo, por ejemplo, no es por ahí paso No El diablo Bien vigilado, ¿me andás, hija? El diablo Los celos a donde llegan Los celos a donde llegan Peor que el GPS de los carros Mira a donde llegan los celos El diablo Una mujer tóxica de la chiquita es peligrosa O me hace que al chile le pregunta Y escriben con él Y escriben con él ¿Nadie? O será que ella va allá al naranjo Oh, oh, oh Entonces ella conoce bien allá la casa Oh Es de los cinco números Es de los cinco números Es de los cinco números No, no, a San Salvador los corros ¿Con él? ¡Ah, no! Ya se abrió el naranjo Con el velote Con el velote Ah, con la norma Te la quiere ganar Mira, vele No, porque yo por esos caminos, no O sea, me refiero Ya que era para venir la creciente, pues men Yo le digo cuando pasó una hora No, vamos a la moto Cuatro minutos para una hora Ya tendría que haber bajado Vamos a la moto ¿La del rosario? Es que voy a aquel lado, que le digo, chicle Ah, sí, por algo, eh Es que no tengo el teléfono Pero ella puede preguntar ¿Quién ganó el teléfono nadie? Vamos a la moto Vamos a la moto Ay, es que Una hora Y ella no ha bajado Y qué triste sería Si pasamos una hora y media Y no baja Sí, pero ¿Cree usted? Las piedras aquellas son las señas ahorita No, esas no son las señas Pues sí, pero Pero esas son Las tormentas de cabajo Y las quebradas que le han caído al río Esto solo aumenta el agua Y no se vaya creciendo Ay, la señas es cierto Y nosotros queremos ver Una crecida, crecida Así como la que agarramos el año pasado ¿Y cómo no le pongo? ¿Cómo esa yo no le voy a ver? Imagínate Julio ha venido con eso ¿Y qué es por qué? No, es que ellos iban para arriba Esperarla de arriba ¿Vos a mí no me hagan para caer? ¿Cama? Es que es la cámara, dos, bichas ¿Vamos a traer los mamos, pues? No ¿Cama? La piscina llorando por nosotros ¿Vamos a ver las motos, camara? Pero estamos a la piscina Tenemos que poner las tablones Aquellas para que llene No, pero vamos a ver las motos Muchas gracias Muchas gracias ¿A dónde? Ah, sí Cuando vayamos Vamos a pasar por ahí Ah, por los frutos Ajá Vamos, ya no es hora No, porque en eso Viene la creciente Y por gusto El tiempo perdido Sí, ahora Durmámonos Y esperemos mejor No, vení No hayan No hayan No hayan No hayan De regresar A mí me hayan No hayan Vosito Ven dormir conmigo ¿Quién va a la sede Y trae una Una margarita Que están ahí Bien ricas Que yo les invité Ya no hay Ya no hay Ahí está En la tarde Vine yo Porque no había almorzado Entonces vine Y empecé Oye Y empecé a freír Plátano frito Y le digo A la Yelino Viste una margarita Le digo ¿Por dónde te vas a ir Y conoces? Estoy yo Ya conoces Ah si Conocés bien Ya está aquí Detrás Pepo Pájame rápido Sí Pájame rápido Pájame ¿Me vas cuando lleguemos A la casa? Sí Allá vamos a comer Con café Más que nos va a traer Pan No Usted estaba diciendo Que estaba ahí Pero mire Va a creer que En la mañana O perdón Ahora en la tarde Va Entonces vine Y ya me ha cocinado Va Entonces vengo Y le digo A la Yelino Ha visto Una gran Bacalada De margaritas Le digo No me dicen Y yo es que empezó A revisar abajo Hasta la esquina Estaba abajo Escondido Pero está bien Abajo Abajo En el gavetero Es que fíjese viejo Que es la chiqui La chiqui A veces nos quiere educar Fíjese Porque cuando vamos a la presa Y nosotros estamos así Algo Comiendo comida Ella nos dice No Hagan cola Primero Si no No les doy Si es cierto Fíjese Porque el chelo El chelo Tiene bien quietecito Como que era hijo de ella No me lo dice Ajá Es cierto Ahora Andaba más muda De lo normal Muda Tiene que estarse Allá Porque las mujeres No hay nada Y por lo que yo Les dije ayer No y por todos No hay nada Y por todos No hay nada También el chelo También el chelo Andaba bien O sea Ya se le notó En la cara Bueno Que las dos Quieren así Las cosas A mi plata No me llevo a pedir A vos no están Los que no me siguen Pidiendo las cosas ¿Quién? El chelo Nunca cambia ¿Qué te lleva a pedir? Plata No hay nada Era de comer No me llevo a pedir Para la diferente Vos le pidieras plata No a él No hay nada No hay nada Por eso Por eso Hola Que zapazo Ay señor Nayeli te toca Zapachito Un zapatazo Un zapatazo Un zapatazo O zapazo Aquí dormimos Un zapatazo Un ranazo Un charonazo Esa pues por tu experiencia En los ríos De zapo ¿Cuánto crees que falte? Para que venga Mis cálculos ya cambiaron Porque yo pensaba Que unos 40 50 minutos Por los pachitos Que estaba en el río Ya pasó la hora Ya cambiaron de horario Hoy Es que usted sabe Que los tiempos van cambiando viejo Ahorita va una hora Exactamente Es que sabe Lo que me duele a mi Que si hubiéramos sabido Nos hubiéramos quedado chapaleando Y jugando allá En las motos Divirtiendo Y después hubiéramos venido Para acá Y vas echándole la culpa Que no hubiéramos La creciente Por su culpa Le decía yo Y aquí estamos esperando Lo peor Que no andamos Al teléfono Uno Dos Tres 5 Sí Nos cubre Porque va a caer Arriba La mona Andaba derribando Andaba enferma Yo creo que eso Fue la que le hizo Que ligera Ya Andaba cayendo Andaba cayendo La mona Estaba cayendo No Sí Es que era una Que era increíble Ah Pero Seguro que la No estaba dormida Quizás ella debe haber dicho Ya creció Pero la luz Estaba siguiendo Pues sí Quizás siguiendo La luz Estaba Este pollo Puro Miren Puro Miquillo Este pollo Anda loco Yo creo que ese Es un toque Ese sí fue Zapotazo Él me dijo Nada Como caíamos Con los idiomas Y con el estómago En la poza Miren Miren Puey Miren Puey Miren Puey Que pollo Andaba bien Aventado Ahorita Él me dijo ¿Quién viene? ¿Quién viene? Si fue Chepe Si fue Chepe Si fue Chepe Si fue Chepe No le creo Le digo yo Que por lo menos Chepe ¡Ay! ¡Pere! Que una creciente Tan grande ¡No! ¡No! ¿A qué número ¿Qué? ¿Qué ha sido? ¡Viega aquí creciente! ¡No le creo! ¿Por dónde viene ahorita? ¿A dónde? ¡A dónde? ¡A dónde? ¡Por el pueblo No ve que ya He traído un carro ¡Ah! ¡Pere vamos a ver De cierto En el otro video Vamos a ver